Hola, ¿qué tal? Les saludo este miércoles ocho de febrero del dos mil doce. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. La aplicación del operativo Veracruz Seguro continuará en pie debido a los buenos resultados obtenidos, afirmó hoy el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en referencia a lo acontecido este miércoles en la zona sur de la entidad. Sigue trabajando en la mano con las instituciones federales y dando resultados y asestando golpes a la delincuencia y esto es muestra clara de que el operativo Veracruz Seguro sigue funcionando y funciona muy bien. Hoy se respiran nuevos tiempos en Veracruz. Creo que ustedes han dado clara muestra del ambiente que se vive hoy en la sociedad veracruzana y vamos a seguir en ese sentido trabajando. Y cambiando de información, el presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, Anselmo Sandía Colón, desmintió publicaciones locales sobre la posible cancelación en la participación de Enrique Iglesias en el entierro de Juan Carnaval. Sandía Colón dijo que hasta el momento la agenda del elenco transcurre positivamente y que no hay indicios de una posible cancelación por parte del intérprete español. Este día fueron inaugurados los trabajos del curso de cultura del servicio competitividad, capacitación, productividad y educación por parte de las autoridades municipales de Boca del Río en coordinación con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, encaminado a capacitar a empleados de hoteles en calidad en el servicio. Están las trabajadoras y trabajadores de los diferentes hoteles, restaurantes, aquí en nuestra ciudad. Miren, hasta ahora hemos logrado capacitar acerca de certificar acerca de 300 trabajadores en nuestra ciudad. La meta es muy alta, pero vamos a llegar a rebasar los 2.000 o 2.300 trabajadores para este año, certificados laboralmente. El ayuntamiento de Veracruz buscará en próximas fechas hermanar la ciudad y puerto con Gran Bretaña, así lo aseguró la presidenta municipal Carolina Gudiño Corro al recibir en sala de junta del Palacio Municipal a la embajadora británica Judith McGregor. La embajadora de la Gran Bretaña en México, Judith McGregor, recusó que la reciente visita de la Armada Británica a Veracruz y a otras partes de Latinoamérica se deba al conflicto que existe con Argentina respecto a la pertenencia de las Islas Malvinas ubicadas en el Atlántico Sur. No es un caso de, como se dice, de hay más militarización de la situación. Las situaciones que las Islas Malvinas son islas donde la población quiere quedarse como una parte de Inglaterra con una territorio ultramar y esperemos que hay posibilidades para más cooperación económica y también con todos los recursos en esta región. El 6 de febrero se realizaron dos trasplantes de riñón obtenidos de un donador cadavérico en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Veracruz. Las cirugías fueron realizadas por el cirujano Gustavo Martínez Mier y los órganos se recibieron de una joven de 18 años de edad que falleció por muerte cerebral y que con anticipación se había registrado en la base de datos de donantes. La Oficina Regional de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz anunció que la introducción de nuevas salidas al programa oportunidades se suspenderá el 21 de mayo por blindaje electoral. Por su parte, el delegado de la Sede Sol, Abel Cuevas Melo, anunció que para este año los adultos mayores de 70 años que vivan en la zona urbana podrán tener acceso al programa 70 y más. Y un preludio de carnaval se vivió la noche de ayer martes en el auditorio Benito Juárez con el primer encuentro de la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde halcones rojos vencieron 87-62 a toros de Nuevo Laredo. La respuesta de la afición fue un factor importante. Mi familia es el grupo que formó Edi Castiano desde el inicio de temporada. Como ustedes saben, somos el mismo equipo, solo un cambio de jugador y realmente es lo que preparó Edi para llegar a las finales. Es un equipo muy profundo que tiene bastante banca, acá hay mucha rotación. Si ustedes ven, hay jugadores promedios que juegan 20 minutos, 20 y tantos minutos y yo creo que ese ha sido el éxito de la temporada. Todos ponen su granito de arena, todos ponen su tiempo y definitivamente pues con muchas ganas vamos por este campeonato. Y en información nacional, el fundador del partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, acusó a la virtual candidata presidencial de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, de haber plagiado la frase Un México para todos, que la panista utilizó para titular un libro con su ideario político. Vázquez Mota presentó en diciembre pasado su libro Nuestra Oportunidad, Un México para todos, que coincide con el nombre del proyecto de gobierno presentado el martes por Cárdenas, Un México para todos, y en el que estuvo presente el aspirante único a la candidatura presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Al menos 50 personas murieron hoy en OMS, según los opositores, por los bocárdenos lanzados por las tropas leales al régimen sirio que acusó a grupos terroristas de explotar un coche bomba y lanzar misiles contra la ciudad. El grupo opositor, Comisión General de la Revolución Siria, informó en un comunicado de la muerte de medio centenar de personas, entre ellas 21 menores de edad y cinco mujeres, en una nueva jornada de ofensiva contra OMS que sufre bombardeos continuos desde el pasado viernes. Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, aseguró que si Yusacel y Grupo Televisa resuelven los problemas de competencia mediante la presentación de compromisos en los mercados relevantes de televisión abierta y restringida, se podría dar la fusión de ambas empresas. Precisó que ambas empresas tienen 30 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración al órgano regulador que permite seguir adelante con el proyecto de concentración. Tiger Goode, el décimo séptimo mejor golfista del planeta, prepara su esperado estreno en el PGA Tour estadounidense de 2012 en Peeble Beach, California, el torneo que comenzará mañana jueves en la península de Monterrey. Excepto por lesión, Tiger nunca demoró tanto tiempo su debut ni había jugado su primer torneo del año, lejos de los Estados Unidos. El actor mexicano Demian Bichir, nominado al Oscar como actor por su papel protagónico en la producción independiente Una vida mejor, indicó que la película ha cambiado la manera de pensar entre los estadounidenses sobre el tema migratorio. Tengo amigos anglosajones que me han dicho que no tenían idea de las dos horas sentados frente a una película podrían cambiar drásticamente lo que piensan sobre el tema migratorio, señaló Bichir en entrevista a la cadena CNN. Un estudio histórico del ADN de las ovejas muestra cómo ha cambiado durante los últimos 11 mil años para adaptarse a la domesticación, según publicó la revista Plus Biology, dirigido por el doctor James Quijas de la Agencia Nacional de Ciencia de Australia. El estudio rastreó la relación entre cerca de 3 mil ovejas mediante la comparación de 50 mil fragmentos de ADN en todo el genoma para analizar las consecuencias genéticas de la domesticación y la división de las ovejas en cientos de razas. Es todo por hoy, nos vamos mañana jueves, lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.